Ahí está nuestro compañero Pedro Martín en Avaldebó. Pedro, cuéntanos, ¿cuál es la situación ahora mismo? Se sigue trabajando sin cesar. Nosotros continuamos aquí en este puesto de mando avanzado. Recordamos que ya se ha catalogado en cuanto a hectáreas calcinadas como el peor de la década en la Comunidad Valenciana desde ese 2012, el de Cortes de Payas. Aquí, como decimos, estamos hablando con los diferentes cuerpos de seguridad. Nos comentan que más de 300 efectivos han trabajado sin parar durante toda la noche. Otros testimonios también importantes son los de los vecinos. Vecinos como Pascual, más de tres décadas aquí, vecino de Avaldebó y que incluso estuvisteis a punto de ser desalojados cuando se originó el incendio el sábado a última hora. Sí, el sábado los equipos de emergencia nos dijeron que no sabían lo que podía pasar, pero que estuviéramos preparados. Y nosotros, por ejemplo, todas las maletas hechas y metías en el coche. Al final no hizo falta, pero es que el aire era irrespirable totalmente. Me estabas comentando, Pascual, tú que llevas tres décadas viviendo en este entorno natural, que la verdad es que es totalmente trágico ver cómo está desapareciendo todo. Este es un sitio que tenía una riqueza ecológica bestia. O sea, era un sitio donde la vegetación es como ningún otro sitio de la comunidad valenciana. Y esta vez se han quemado sitios que nunca se habían quemado. Sitios que, por ejemplo, hay un sitio que se llama La Montañita, que es un carrascal que estaba prácticamente virgen y se ha quemado también. Muchas gracias. Estamos viendo ahora varios focos activos. Compañeros, esta mañana también la carretera CV712 se ha cortado por su proximidad a la Riamas. Recordamos que casi 2.000 personas han sido desalojadas, procedentes de 10 municipios, y reubicadas en el espacio vecinal de Pego, reconvertida en albergue, los de la zona de la Marina Alta, y también en el albergue de Muro de Alcoy, los de la comarca del Comtat. En el Parque Natural de Moncayo, en Zaragoza, también se han producido desalojes.